La inmigración. Ese acto que algunos consideramos una bendición, pero al mismo tiempo otros lo consideramos una apuñalada por la espalda. Ese acto que nos obliga a dejar nuestras raíces, nuestra casa, nuestra patria, nuestra bandera y nuestra gente para buscar un futuro mejor. Ese nudo en el estómago que se nos hace cuando recibimos nuestro sello en el pasaporte, sabiendo que no hay vuelta atrás. Muy pocas personas sabemos lo que eso se siente. Venimos con toda la intención de progreso y llegamos con el miedo de entrar en un nuevo lugar como si fuéramos niños en nuestro primer día de clases. Venimos a progresar, venimos a crecer y venimos a defender una nueva bandera. ¿Por qué hay gente que no nos entiende? ¿Por qué hay gente que no nos apoya? Puede que tengamos distinto color de piel, que tengamos distintos acentos, distintos idiomas y distintas costumbres, pero vivimos todos con una misma ilusión de cuidar a nuestro país. Isabel Allende una vez dijo, el exiliado mira hacia el pasado, lamiéndose las heridas, el inmigrante mira hacia el futuro, dispuesto a aprovechar las oportunidades a su alcance. A eso vinimos, abrirte las puertas, así como vos me las quisiste abrir desde el principio, porque juntos y de la mano llegaremos más ricos.